Luego de la ola de inseguridad que priva en Playa del Carmen, el director del Planetario Sayab pidió a las autoridades y la ciudadanía en general unificar esfuerzos para hacer del recinto dedicado a difundir la ciencia y la tecnología un lugar más seguro, sobre todo después de un año 2019 en donde se registraron actos de vandalismo y cristalazos a los vehículos. No estamos ajenos a la realidad que vivimos en nuestra ciudad, en nuestro municipio y yo comento siempre con el equipo de las reuniones de trabajo. El Planetario debe ser un lugar seguro, debe ser un lugar feliz, debe ser un oasis de todas las cosas malas de la realidad para que los visitantes en este lugar abran su mente a otros mundos que están aquí, que son reales de ciencia, tecnología y cultura, que pasen un momento agradable, que tengan la mejor experiencia y al respecto estamos trabajando todo el tiempo aquí en el equipo del Planetario y en el Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología para brindar este espacio, esta burbuja que deben ser los planetarios como un lugar de desarrollo, esparcimiento, de conocimiento y de crecimiento social. Entonces pues tomamos todas las medidas posibles, también solicitamos la ayuda de toda la ciudadanía, tenemos que cuidarnos entre todos en esta ola de violencia, si vemos algo tenemos que reportarlo, si vemos alguien que está en problemas tenemos que acercarnos a ayudar porque podemos estar nosotros en ese lugar y más que eso es empatía con los demás y bueno pues vamos a seguir trabajando en protocolos, en cuestiones de seguridad para que la gente venga aquí al Planetario y sea este oasis increíble donde vamos a aprender muchísimas cosas y a divertirnos todo el tiempo. Explicó que como parte de la estrategia de seguridad el Planetario contará con un sistema de cámaras de vigilancia que serán colocadas de manera estratégica y que ayudarán al personal de vigilancia, sin embargo continúan a la espera de los equipos. El Planetario tiene cámaras de seguridad? Están solicitadas, estamos en espera de ellas que lleguen cámaras de vigilancia para cubrir los aspectos y puntos que el personal de vigilancia le es difícil y estamos trabajando en eso, también en algunos otros protocolos y bueno todo el equipo está consciente de esta realidad y estamos trabajando para pasarla para poder mantener este espacio seguro para todos los visitantes. El biólogo Roberto Rojo agregó que el Planetario no se ha salvado de vivir algunos percances como cristalazos, robos de bicicleta o vandalismo, sin embargo dijo que estos eventos han servido para enfocar sus esfuerzos en materia de seguridad para prevenir y hacer del lugar un sitio más seguro. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.